Bueno, tenemos información en vivo, toda una expectativa en nuestro país ante la llegada de la selección argentina. Veíamos pues lo que se está viviendo en el aeropuerto internacional Jorge Chávez con nuestra compañera Sofía Gallegos. Pues ahí se está viviendo la Messi manía. Pero aquí estamos viendo el otro lado de la moneda. Aquí también hay una manía por la selección peruana como tiene que ser los hinchas y el tradicional banderazo que se está realizando de manera espontánea en los exteriores de la Videna, en San Luis, donde, bueno, hasta hace algunos minutos ha estado entrenando la selección bajo el mando de Juan Reynoso. Sí, al interior de la Videna, pero ya han concluido los entrenamientos. Seguramente están conversando con Reynoso, algunas últimas indicaciones. Mientras tanto los hinchas están así, alentando a la selección a pesar de los resultados. Y es que mañana va a ser tremendo reto para el Perú, para la selección, para el entrenador, porque la selección peruana va a tener ese difícil reto frente al vigente campeón del mundo. Argentina que llega además invicto y con el puntaje perfecto. Va a llegar con todos sus jugadores, va a llegar con León el Messi, porque llega definitivamente con sus mejores hombres a la capital. Y por supuesto, esta situación no es nada favorable para la blanquirroja. Y es que sus tres primeras presentaciones, bueno, ya no tenemos que calificarlas. Vamos a ver, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay que voltear la página, no hay tiempo para lamentos, ¿no? Pero bueno, hemos escuchado también a lo que ha señalado el director técnico, el entrenador Reynoso, Juan Reynoso, frente a las críticas que han habido. Él dice que está entrenando, que si hay una estrategia, pero que de repente no se le ha interpretado bien. Ha dicho que no hay que hablar de cero remates al arco, sino que hablar de expectativas de remates. Eso es lo que ha estado explicando. En todo caso, bueno, hay que destacar que la hinchada está ahí en primera línea. Parecen los periodistas, ¿no? Que a pesar de todo, ahí está, para seguir alentando a la selección peruana. Y eso es lo que se está viviendo entonces en los exteriores de la Videna, en San Luis, donde hace instantes ha concluido este último entrenamiento antes de enfrentar mañana, ¿no? A partir de las 9 de la noche a la selección argentina. Por supuesto, vamos a tener toda una cobertura especial a través de las pantallas de ATV. La transmisión aquí empieza a 4 o 5 de la tarde, así que tiene que estar súper enganchado mañana para poder, pues, ver todos los detalles, los previos a este importante partido. Bueno, veíamos a muchos de ellos con sus camisetas, banderas y hasta luces. Seguramente en breve vamos a tener ya la salida de la selección de la Videna con dirección al hotel, donde está concentrando en pleno corazón de San Isidro. Y también tenemos a nuestros equipos desplegados. Y en el aeropuerto está nuestra compañera Sofía Gallegos para ver la llegada de la selección argentina. Se habló que iba a ser a partir de las 8. Ella nos comenta que de repente hay un poco de retraso, 8 y media, 9 podría ser. Y bueno, claro, ellos vienen en un charter, ¿no? Así que no sabemos exactamente la hora porque no figura justamente, pues, ahí en el aeropuerto internacional.